Bueno, buenas tardes. Gracias por venir también. Bueno, la clase de hoy es trabajar sobre dos o tres cuestiones. La primera es terminar un poco este breve recorrido sobre qué ha pasado con algunas dimensiones de desigualdad en la Argentina y algunas ideas o hipótesis o estar pensando qué está pasando ahora. Que esto en realidad era algo que viene un poco más de lo que tenía pensado para hacer. Y después, el día de hoy íbamos a dedicarlo sobre todo a analizar estructuras de clases y movilidad social en América Latina. Y ahí la idea es mirar, en primer lugar, algunas cuestiones sobre movilidad social. Como, ahí me disculpo nuevamente, algunas cuestiones más técnicas de, bueno, cómo se estudia la movilidad social. Qué ha pasado en Argentina en relación con la movilidad social. Y después, revisar algunos debates de las últimas décadas en América Latina y en Argentina, de la última década, sobre qué sucedió con los sectores medios y los sectores altos en América Latina. Porque, en realidad, el debate quizás más, si uno mira la década pasada, la década que está pasando, la verdad que hubo, sobre todo, trabajos en relación con las clases medias. O sea, no hubo tanta producción y tanto debate en relación con los sectores populares. Hubo algunos, pero sobre todo el gran tema del periodo posneoliberal fue el tema de las nuevas clases medias en América Latina. Y también, luego de prestarle poca atención en la academia, por razones a veces de dificultad de estudio, pero también por una focalización más en la pobreza, comenzaron a haber más estudios sobre las élites. O sea, llevamos décadas diciendo, o siglos, que las élites son el problema, pero no era necesariamente un problema de investigación muy fuerte. Entonces, vamos a revisar un poco los trabajos de clases medias y de élite. Esa es un poco la idea de hoy. Y después, algunas cuestiones que quiero decir. Quiero decir algo de la cuestión demográfica. Porque es algo, una variable sumamente importante para analizar estos procesos. Cuando esté, si bien no lo tenía pensado, pero me parece que para tratar de completar un poco un panorama, algo de dónde estamos hoy demográficamente en América Latina y en Argentina, es importante porque es, de algún modo, el basamento de las políticas, de las situaciones. O sea, es una variable que muchas veces no la tomamos en cuenta. Y sin embargo, es central para entender cualquier fenómeno en relación con educación, con salud, con políticas públicas, etc. Y están pasando algunas cosas en particular. Me recordaba, me hizo recordar, Adrián, no es que me he olvidado, pero simplemente que todas han recibido el material que yo os había propuesto. Y simplemente recordar algunas cuestiones de algunos temas que trabajamos. Por ejemplo, a quienes les interese ver más en profundidad la cuestión impositiva, que ayer lo pasamos un poquito rápido. El artículo de Juan Pablo Jiménez y el trabajo de Oxfam, sobre todo el artículo de Juan Pablo Jiménez, es una muy buena síntesis de manera comprensible sobre la cuestión de los impuestos en América Latina. Se los recomiendo mucho. Es un artículo corto y muy claro. El trabajo también de Verónica Marante y Antonio Prado, también es un buen resumen de la situación de desigualdad en América Latina. Y el de Chávez Molina y Jessica Plá, es un artículo nuevo que salió en el libro La Argentina del siglo XXI, del proyecto PISA, que es un proyecto de investigación. Yo participé en el programa de investigación de la sociedad argentina contemporánea. Y ahí hay un análisis quizás el más novedoso, sobre la situación de distribución de ingresos y riqueza en Argentina, con los datos de una encuesta que se hizo en el año 2015, creo. O 2016, 2015. Y es la encuesta con mayor representatividad que hubo en la Argentina, por lo cual tenemos un muy buen análisis de todo, por fin, de todos los centros urbanos mayores de 3.000 habitantes en Argentina. Es un muy buen estado de situación, digamos, es lo más nuevo que hay y lo más abarcativo sobre la situación de ingresos en el conjunto del país. Ayer terminamos con la cuestión de lo que estaba sucediendo en relación a hábitat y vivienda. Recuerden que hablábamos de una situación particular de la situación de vivienda en la Argentina, que era durante el periodo kirchnerista, al mismo tiempo que hubo una mejora de los indicadores y de los ingresos de los hogares, hubo un encarecimiento muy fuerte de la tierra y la vivienda y ahí se vivieron situaciones de mayor dificultad para acceder a tierra y vivienda, que por otro lado se volvieron mucho más carentes en términos de su oferta por el gran impulso al desarrollo inmobiliario y también por la expansión de la frontera agropecuaria. Y el problema sigue siendo muy importante hoy en la Argentina. Y también lo que es bastante importante es que hay también una necesidad de caracterizar la política de vivienda de una manera también novedosa. Por ejemplo, en la Argentina, y eso en la encuesta PISA que nombraba recién se vio claramente, hay muchos hogares que tienen casas que son recuperables, pero que parte en general de la política de vivienda, que es construir más casas, hay una heterogeneidad de situaciones y por ejemplo, gran parte del problema es conseguir créditos y políticas públicas para mejora de vivienda y eso en general está bastante poco presente en la política pública y también hay una gran cantidad, es un tema tabú en la Argentina, pero está muy documentado, de viviendas desocupadas porque son producto de la especulación inmobiliar, etc. Entonces, ahí hay todo un tema que, decirlo, parece que uno está pensando en la expropiación, pero que parte de la política de vivienda tiene que ver también con cómo hacer para que... ¿Cómo decirlo de una manera? Para que eso también entre dentro de las políticas públicas. Entonces hay como una necesidad de repensar la cuestión de las políticas de vivienda que no sea solo la cuestión de construir nuevas casas. Y ahí hay todo un debate... ¿Dentro de? Sí, pero no está de los... Claro, un impuesto a la vivienda, hay toda una idea de generar desincentivos a que las personas tengan las viviendas desocupadas, pero también que no las pongan en alquileres muy altos porque también lo que sucede es que se pone en alquileres muy altos, entonces no se accede. Pero hay como la necesidad de innovar en la manera de pensar en las políticas públicas de vivienda, como en casi todas las políticas públicas. Y también hay todo un debate entre los urbanistas que dicen que en realidad el Estado no es un buen constructor de casas, el Estado debe construir ciudad, y que las familias con apoyo de... Y las comunidades y las cooperativas con apoyo, por supuesto, al Estado, construyen mejor sus barrios si uno construye servicios, si uno construye transportes. Es decir, hay toda una política que es hacia que, sobre todo, la acción debe ser hacia construir ciudad y dotar de recursos a las familias o a los individuos para la construcción de casas. Es decir, ahí hay todo, algo vamos a hablar mañana, todo un debate sobre... A ver, para que tengan una idea, números más, números menos, en el Gran Buenos Aires hay alrededor, digo, alrededor de mil villas y asentamientos. Alrededor, 900 y algo, depende, 8. Y las políticas de urbanización de villas y asentamientos, en general, han fracasado. Si uno mira cuántas políticas han tenido éxito, son muy largas, muy costosas, con todas... Muchas veces son antidemocráticas, como pasó en el caso de Córdoba, que se hicieron muchas veces de manera bastante autoritaria en contra de la voluntad de la población, expulsando a la población. Entonces, hay todo un cuestionamiento de decir, bueno, cuál es una política de vivienda que sea realmente efectiva, que respete los derechos de quienes viven en esos barrios, y ahí hay como toda una necesidad de revisar las políticas de vivienda tal cual se han realizado hasta ahora. No estamos, parece... Mientras digo esto, y pienso en la Argentina, no es, obviamente... Bueno, nada de lo que uno diga de positivo parece acorde a la coyuntura, pero nosotros tenemos que seguir pensando en cuestiones novedosas. Pero ahí también hay la necesidad de pensar cuestiones novedosas. Estoy en desastre, perdón. Hay un tema también que es sumamente importante y que también a mí me interesó y quería decirle alguna cuestión sobre dónde estamos hoy, que es... Hay algunos trabajos que analizaron los departamentos y las comunas más pobres y más relegadas de las provincias, sobre todo del NOA y del NEA de la Argentina. Entonces, vieron un trabajo sobre todo bastante importante, Francisco Gatto. Vieron cómo hay determinadas zonas donde hay como una articulación entre carencias de las hogares, pero sobre todo carencias de inversión pública y privada. Entonces, hay toda una parte de la reproducción intergeneracional de la pobreza. En un estudio que ya tiene unos años, abarcaba a más de 4 millones de personas. En lo que hizo Francisco Gatto, tomó 14 provincias, hizo una serie de ranking a partir de indicadores de falta de electricidad, falta de cloaca, falta de trabajo, o sea, indicadores tanto de hogares como de hábitat, como también de la cuestión productiva. Y hay una necesidad de generar activos, de generar tipo de inversión, de infraestructura, etc., digamos, pública y privada, para poder quebrar la reproducción intergeneracional de la pobreza en zonas muy marginadas. Es decir, muchas veces nuestra mirada de la pobreza tiene más que ver con otorgar trabajo, otorgar algún tipo de recursos a las familias, pero hay toda una dimensión territorial de la acumulación de desventajas en determinadas zonas, que es central para una parte del país que en general está también, salvo los censos, muy ausente de nuestra mirada pública, porque no entran en cuesta permanente de hogares, porque tienen tal, muchas veces, desconexión con los centros de poder que ni siquiera sus protestas llegan hacia los canales de comunicación. Entonces, lo que es interesante de ese trabajo y de un trabajo posterior, de otros trabajos que hicieron, es que hay como una tipología de distintos centros urbanos, de distintos tamaños, a partir de distinta composición social, a partir de distinta, digamos, tipo de producción, si son rurales y urbanos, y lo que es interesante es que esa tipología, ahí aparecen como los que aparecen como los más carentes, lugares caracterizados por emergencia social, económica, educativa, con mucha presencia de población indígena, lugares, zonas con severo déficit educativo y socioeconómico, con carencias de infraestructura en ámbito periurbano, es decir, hay como una serie que es muy interesante, hay una tipología de zonas que articulan carencias del lugar, carencias educativas, carencias sociales, carencias productivas, y lo que es interesante es que ese trabajo, es un trabajo de Gato, Cetrángulo y Steinberg, muestra cómo ese perfil se repite en varias provincias del país, es decir, no es la idea de que eso solo está en algunas provincias del NOA y del NEA, sino que hay determinadas tipologías de áreas que ocupan, digamos, que concentran mayores carencias, y eso uno lo puede ver en el trabajo este, que ya tiene unos años, ojo, está hecho con el censo del 2001, no se pudo hacer con el censo del 2010 porque no hubo la disposición de datos, y esa investigación lo que muestraba es que alrededor del 40% del país en 3.300 localidades de diversos tamaños, concentraban un gran número de carencias, digo, es un dato con el censo del 2001, pero lo que quiero llamar la atención es que hay una forma de análisis que debe articular desde un punto de vista territorial la situación de los territorios, la provisión o no de infraestructura, pública y privada, con la situación de las familias o de las personas que viven en esos territorios. Ese análisis es importante y lo que vimos, lo que yo había analizado en relación con el periodo kirchnerista, era que lo que se llama la concentración geográfica de la riqueza no varió, es decir, en Argentina las 5 provincias más importantes de los años 50 concentran el 80% del PBI y eso no cambió. Entonces, lo que se ve que en el caso, digamos, en el caso latinoamericano, la concentración geográfica de la riqueza está muy correlacionada con la desigualdad. En aquellos países donde hay concentración geográfica de la riqueza, en los grandes centros urbanos o en determinadas zonas, esos países son más desiguales. No es una fatalidad histórica, hay países como Suecia, por ejemplo, que tienen concentración geográfica de la riqueza en determinadas zonas, pero tienen mecanismos impositivos de balance entre las regiones que hace que eso funcione de una manera no necesariamente generando desigualdad. En Argentina y en el resto de América Latina hay una correlación entre concentración geográfica de la riqueza y desigualdad. Entre también lo que aumentó, aumentó lo que yo había marcado, la desigualdad del PBI per cápita entre provincias más ricas y más pobres. Es porque lo que pasó es que hay en realidad algunas miradas como conflictivas respecto a eso, pero uno podría decir que lo que sucedió es que entre el 2003 y el 2010 o 2012, todas las provincias mejoraron, en general, donde hay indicadores sobre desarrollo humano o sobre algún indicador que se hizo sobre desarrollo, pero el tema es que las provincias que estaban mejor, mejoraron más que las que estaban peor. ¿Se entiende? No es que, y eso se ve sobre todo en relación con el noroeste más que con el noroeste. El NEA, las provincias del NEA, si uno mira, mejoraron en términos de desarrollo, de infraestructura, de indicadores sociales, pero como uno está mirando desigualdad, la brecha de desarrollo entre las provincias del NEA y las provincias, el promedio nacional o las provincias mejor, digamos, más aventajadas, aumentó. Lo que no quiere decir que en términos absolutos el NEA haya empeorado, sino que como la desigualdad te mide la relación entre lo que está mejor y lo que está peor, esa es un poco también la, ¿cómo podría decir?, la cuestión complicada para entender el periodo pasado, digamos, para entender lo que pasó, es que en todo se elevó el piso, pero las brechas se mantuvieron, ¿se entiende? O sea, entonces eso es una cuestión. Hay un tema que hoy está muy en el tapete, que es la cuestión de infraestructura. Hay un tema en América Latina que se trabajó, que son lo que se llama la brecha de infraestructura. O sea, toda América Latina tiene un déficit de infraestructura en relación con la acumulación de no inversión. Si ustedes piensan en la Argentina, desde la restauración democrática, casi no hubo grandes obras de infraestructura. Una es el puente Rosario-Victoria y muy pocas cosas más. O sea, hay una acumulación de déficit en Argentina muy importante. Y en ese sentido, ahora parece que está todo demasiado contaminado para hablar del tema, pero lo que uno vio analizando los indicadores de infraestructura es que Argentina había invertido, pero como igual, lo que se vio es que, por un lado, había déficits grandes y había también un gasto que era más alto que el de otros países de América Latina. Y además, el crecimiento económico hizo que los déficits de infraestructura se hicieran aún más patentes. Entonces, hay toda una cuestión de lo que se llama en América Latina las brechas de infraestructura, que es cuánto deberíamos invertir para poder tener una infraestructura acorde a las necesidades de desarrollo. Y hay toda una línea de, en general, la cuestión de infraestructura siempre estuvo muy ligada al desarrollo económico, pero hay toda una línea que ahora enlaza infraestructura con cohesión social y con desigualdad, en la medida en que si yo tengo mejor infraestructura, tengo más conectividad, puedo llegar más fácil a un hospital, puedo ir más fácil a una escuela, puedo tener internet en casa, puedo estudiar y si tengo una computadora, digamos, esto también me conecta. Entonces, hay toda una línea, no es que no económica, pero que además de relacionar infraestructura con desarrollo económico, lo relaciona también con cohesión social. Es decir, países que tienen una gran diversidad geográfica como el nuestro, la infraestructura es lo que te permite también salvar algunas brechas de desigualdad. Argentina tiene algunas cuestiones que históricamente nunca se revisaron o que quedaron como deudos del pasado, como nosotros, por ejemplo, ¿por qué el NEA quedó en una situación de tal desventaja de infraestructura? Una de las cuestiones que pasó es que, como nosotros teníamos una hipótesis de guerra con Brasil, de muchos años, la política durante los años 30 en adelante fue no desarrollar la frontera porque eso iba a ser, por un lado, por dos razones, más incentivo para la expansión, para la invasión brasilera y además, en el caso de que hubiera una invasión, que no se quedaran con zonas que tuvieran infraestructura. Entonces, eso generó un déficit acumulativo que nunca, de algún modo, después quedó. Entonces quedaron déficits de que se van arrastrando de décadas y décadas. Yo pienso que a veces no miramos de mediano plazo o de largo plazo la cantidad de deudas y de déficits sociales y de infraestructura y de todo tipo que hay acumulados. Creo que son mucho más de lo que los, tanto el gobierno anterior, no sé, pensaba. Es decir, tenemos, no fue solo la década neoliberal, tenemos deudas sociales y acumulación de déficits de muchos, yo diría, cuasi seculares. Y a veces, lo que pasó en los 90, que fue obviamente hiper grave en el 2001, no digo que eclipsó, pero centró parte de la deuda ahí y hay acumulación de deudas, para llamarlo de algún modo, sociales de muy larga data. Hubo toda una iniciativa, hubo una cosa que fue interesante, pero que dio unos papeles, que fue el PET, el Plan Estratégico Territorial, que fue un intento de, fue muy interesante los documentos que produjeron, porque fue un intento con actores y actrices provinciales de generar un plan de desarrollo para cada una de las provincias. Si uno lo mira en los papeles, es realmente muy interesante, yo sé que el proceso fue muy importante porque los actores pensaron conectividad, cohesión, formas de desarrollo, etcétera, y lo pensaron actores de cada provincia, no fue pensado desde Buenos Aires, así, mirando desde arriba. El tema como todo es, quedaron los libros hermosos, quedaron los libros hermosos, que ustedes pueden conectar, no sé si estarán, deben, yo creo que no deben estar más online, yo los tengo bajados, supongo, y además que todo eso está en una zona que hoy está manchada, como mancha venenosa, que era el Ministerio de Planificación, o sea que supongo que hoy todo lo que suene de ese lado, estaría siendo cuestionado. Hubo todo un plan, quizás ustedes simplemente lo escucharon hablar, porque tuvo mucho debate, mucho contrapuesto sobre todo de las poblaciones indígenas, que era la iniciativa de infraestructura de América Latina, la IRSA, que era un, no sé si vieron, que eran como, era una iniciativa que se generó de la Corporación Andina de Fomento, pero participaron muchos países, que era generar como forma de conectividad de norte a sur y de este a oeste en América Latina, a partir de rutas, de rutas aéreas, y sobre todo generar rutas que la crítica fue que en general lo que hacían era llevar de las zonas donde había determinado, sobre todo, riquezas petroleras y gas, hacia los puertos. Y tuvo mucho cuestionamiento, si recuerdan el problema que hubo en Bolivia, creo que es en Uyuni, en un parque nacional, porque atravesaba un área que era de mucho valor para ciertos pueblos indígenas, y también la crítica de la izquierda fue que era un negocio de las empresas constructoras, no, las constructoras mexicanas y brasileras. Quedó ahí, como muchas de estas cosas. Hubo algún tipo de comienzo, pero como muchas de las iniciativas de América Latina quedó ahí, pero era una iniciativa interesante para aumentar la conectividad en... Sí. Hay toda una idea del desarrollo de los grandes aglomerados urbanos y mirar la forma de circulación. Entre los aglomerados urbanos para mirar cuáles son los nubes de circulación que no son solamente una ciudad. Y hay como una línea de mirar las megalópolis que se van generando a partir del movimiento entre una ciudad y otra. Y hay un eje que supuestamente es Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo. Hay un eje que está más cercano en Colombia. Es decir, hay una mirada sobre cómo revisar las formas de circulación entre los aglomerados para generar una mirada más amplia de los aglomerados. Hay toda una cuestión, sobre todo a partir de los estudios sobre movilidad, de cómo son las movilidades entre los centros urbanos. En el caso argentino hay como unos estudios que van desde un poco más al norte de Rosario hasta La Plata y que dicen que hay alrededor de 15 millones de personas que se mueven, forman como una especie de conglomerado urbano de alrededor de 15 millones de personas en relación al tipo de movilidad que hay, creo que diario. Es decir, hay varios estudios en esa línea en relación con movilidad. Brevemente, sobre la cuestión rural, que fue uno de los temas más complejos en la década pasada en relación con igualdad y desigualdad. Ahí también hubo debates que fueron muy fuertes y que también fueron muy difíciles de llegar a un tipo de conclusión porque quienes señalaban que la cuestión rural había tenido un impacto positivo en la desigualdad, señalaban la presencia de impuestos progresivos, la idea que la tierra valorizada también favoreció a pequeños propietarios que habían quedado muy endeudados en la década del 90 y que les permitió salir de su situación de endeudamiento. Y hay todo un debate sobre quienes afirmaban que el agronegocio no generaba tecnología y no generaba trabajo. Había toda una línea de investigación muy favorecida por las asociaciones empresarias rurales diciendo que había una creación indirecta de trabajo muy importante a partir del desarrollo tecnológico y a partir también de lo que la actividad agropecuaria generaba en pequeñas ciudades. Después, la línea más crítica señalaba sobre todo en relación a cómo el desarrollo de los agronegocios de la soja, pero no solo de la soja, había fomentado la desigualdad, hablaba sobre todo de un cambio de las relaciones de poder entre las empresas productoras de todo el paquete, semillas, fertilizantes, herbicidas y cómo eso exigía un nivel de capital muy importante por parte de los productores para poder acceder a esas, lo que se llamaba el paquete completo y cómo esto generó también expulsión, concentración de la tierra y sobre todo expulsión de poblaciones, de pueblos originarios. Exigencia de capital para la inserción se veía sobre todo en provincias extrapampianas que se podía ganar un mercado de limón, pero para poder tener un limón que pueda acceder al mercado norteamericano, el limón tenía que tener un tipo de formato, etcétera, que requería que se llegue a un nivel de compra de insumos que solamente podía ser accedido por los productores grandes, etcétera. Entonces, cómo también la estandarización de determinados productos que se vendían en el extranjero tenía un efecto desigualador porque sólo quienes podían acceder, eso se vio con la uva, con el ajo, con muchos estudios que hicieron colegas en distintas provincias y que sólo quienes podían acceder a determinado nivel de capital podían acceder a esos insumos que eran los que les permitían el acceso a mercados internacionales y eso favoreció o incentivó aún más la concentración de la tierra, que no accedía a eso, tenía que vender en condiciones muy negativas sus tierras o subalquilarlas. Y también hay, por supuesto, toda la cuestión del impacto medioambiental, de la pérdida de soberanía alimentaria, es decir, el debate en relación a la cuestión agraria sin duda, y la cuestión por supuesto del impacto de la fumigación, deja una situación muy compleja en términos de igualdad a la desigualdad a la situación agraria, y además fuera del área pampeana hay también una crítica que muchas veces los capitales no eran de la zona, no eran del Chaco, no eran de Santiago Orestero, no eran de Salta, entonces se generaba riqueza ahí pero la riqueza no quedaba en la zona, sino que entonces hay toda una serie de debates a partir de colegas que trabajan estos temas en las provincias sobre cuánto realmente mucho del aumento o la expansión de la frontera de agronegocios no tuvo un efecto igualador ni favoreció a los territorios. Un tema para terminar, este pequeño pasaje, es un tema que yo trabajé mucho, y que fue uno de los temas de debate más fuertes políticamente en el kirchnerismo y también que hoy está muy opacado en el debate nacional, sí en Rosario está presente pero está fuera de los diarios nacionales, yo creo que es parte del blindaje, que fue un tema muy complejo, que hubo una disminución de la desigualdad durante el periodo kirchnerista, nosotros suponíamos los que trabajamos delitos que hicieron implicar una disminución del delito y eso casi no pasó, o pasó muy poco, o mucho menos en realidad, para decirlo de una manera general, el delito aumenta hasta el 2002, luego desciende hasta el 2008, pero no llega nunca a perforar el piso de medida de los años 90, y de 2008 empieza de nuevo a aumentar. Hay dos años que no tenemos... comparar esos datos en el tiempo, también hay que tener en cuenta de cuánto tarda... Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, o sea, nosotros a veces fuimos de manera ingenua, pensando totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera, ahí hay una pregunta, hay una secuela de los efectos más negativos de la exclusión que queda en el tiempo. Hay nichos de desigualdad... Y la dictadura, digamos, también. Totalmente, aparte hay nichos de desigualdad que se mantienen, y además hay otra cuestión que es importante, que es... Nosotros tendemos a pensar desigualdad, pobreza, con aumento del delito, pero también hay que pensar cómo la reactivación económica también favorece el delito. Hay más bienes que circulan, hay más dinero, hay más oportunidades. Para que tengan una idea, en América Latina se roban alrededor de un millón y medio de autos por año. Y eso tiene que ver con que muchas de las políticas de nuestros países fue favorecer el automóvil individual, por distintas razones, políticas, pero también para favorecer los mercados. Y los autopartes, que son muy caros, tuvieron un incremento de las formas de venta en toda América Latina, y eso por supuesto también incentivó, fogoneó el robo de autos. Es decir, nosotros también tenemos que pensar la relación del delito en momentos de crisis, pero también en momentos de crecimiento. Entonces ahí hay todas algunas cuestiones como para pensar. Yo creo que nosotros en Argentina, en América Latina, no pensamos con mucho... A ver, repetimos algunas cuestiones, sobre todo en los sectores progresistas, más o menos, que conocemos y que nos dejan un círculo de confort, pero no establecimos explicaciones muy precisas de los cambios en relación al periodo posneoliberal y el aumento del delito. Para que tengan una idea, el delito aumentó en momentos paralelos a la disminución de la igualdad en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, de manera increíble, en Ecuador, es decir, hay algo ahí que nos puso en cuestión, pero que como no tenemos, yo digo, una criminología muy de derecha que nos cuestionó tanto, pudimos seguir de algún modo sin dar una respuesta fidedigna. Y de hecho yo creo que nosotros, pero bueno, me estoy yendo un poco al tema, pero creo que la derecha hoy está más desatada, pero hasta hace unos años, ahora está más salvaje, pero hasta hace unos años la derecha había tomado un discurso modernizador respecto a la seguridad, por ejemplo, dándole peso, no digo la extrema derecha, dándole peso a la prevención situacional, a la tecnología. Había morigerado el discurso más duro de los años 90, sobre todo con un peso en la prevención situacional, etc. Y nosotros no tuvimos un discurso diferente. Y yo creo que la gran deuda de los gobiernos progresistas de América Latina, que no entiendo, es casi no hubo política de prevención social en ningún país de América Latina. Se sabe, está estudiado, demostrado, que la prevención social es a mediano plazo lo más eficaz para la disminución del delito, y ningún país de América Latina tuvo realmente una inversión en prevención social de manera contundente, a la altura de lo que es el problema, y del dinero existente, y tampoco son medidas muy caras. Argentina tuvo comunidades vulnerables, pero que siempre estuvo desfinanciado. Brasil tuvo algunos planes que se ponían de moda, aparecían popularizados, pero no fue una política que los gobiernos de centro izquierda tuvieron de manera, como en el centro de sus políticas, como debería haber sido. ¿Por qué? No lo sé. Creo que por un lado tardaron en... Creo que al primero tardaron en ponerlo en la agenda, porque era un tema que siempre nos molesta. Hubo una confianza en que la reactivación económica iba a mejorar, quizás una confianza ingenua, en la que todos participamos. Y cuando el tema estuvo, en general, se reaccionó de la peor manera con las formas más, con un punitivismo bastante importante. Cuando ustedes ven, por ejemplo, eso está, lo trabajó Máximo Soso, la población carcelaria aumentó muy fuerte en toda América Latina, y aumentó muy fuerte en los países gobernados por la izquierda, para llamarlo a un modo. Aumentó en Brasil, en Uruguay, aumentó en Chile, aumentó en Bolivia, aumentó en Ecuador, aumentó en Venezuela, muchísimo. En los países gobernados por la derecha aumentó más, pero no es un... nos deja muy tranquilos. En Argentina aumentó, fue dentro de todo, aumentó creo que, si no me fallo la memoria, un 23% en el periodo entre 2003 y 2012. Y si uno ve año por año, tuvo como tuvo el kirchnerismo, tuvo vaivenes. Hay años que aumentó, años que bajó, depende de cómo estaba la política en relación a la seguridad. Pero esa es una de las grandes deudas de América Latina, y ahora está aumentando mucho la población carcelaria en toda América Latina, y sobre todo en los países gobernados por la derecha. Está aumentando mucho, hay como bastantes voces de alarma, de cómo se está llevando una, en algunos lados, no digo a una prisión de masas a los norteamericanos, pero a un aumento fuerte de la población carcelaria. Y, por ejemplo, en Brasil hay, como en Estados Unidos, muchos trabajos sobre el color de las cárceles, sobre la alta presencia de población afro-brasilera en las cárceles brasileras. Y en Colombia, no conozco esos trabajos, pero hay, digamos, una vuelta, o sea, veníamos de una tendencia, el aumento de la prisión, y estamos en un aumento también de la tendencia de la población carcelaria en toda América Latina. Bueno, ayer me decían, uy, lo que dijiste hoy es todo medio bajo, ¿o no? Me dijo, mañana vas a decir cosas más, bueno, me parece que no sé. Brevemente, para terminar esta parte, ¿cómo termina el periodo y cómo estamos hoy? Como una balance general. Voy a ir hacia el final. Lo que uno puede ver como la fortaleza del periodo anterior fue, para mí, la inclusión. Es decir, cuando uno ve que, sobre todo, todo lo que impulsó el mercado de trabajo, sobre todo el mercado formal y urbano, mostró un aumento de la inclusión en relación a la disminución del trabajo informal, en relación a nuevas leyes laborales para el trabajo doméstico, para el trabajo rural, más población con algún tipo de cobertura de salud. Yo les decía ayer que una de las cosas menos publicitadas fue un 20% de aumento de cobertura de salud, aumento de jubilación, etcétera. En general, si uno diría, comparado con todos los problemas que tiene, comparar indicadores, etcétera, yo diría que la Argentina mostró ser más igualitaria en distribución del ingreso que en salud, si uno lo ve en relación a lo que gastamos en salud y lo que gastan otros países y los resultados, en calidad de la educación, en acceso a la vivienda y en victimización, sobre todo en homicidios, que se concentró y se sigue concentrando en sectores más bajos. Es decir, a pesar de todo, como yo les decía, como a mí me gusta comparar, me parece que uno tiene que comparar tendencias por periodos, el periodo fue más igualitario, sobre todo por un balance general, y porque la tendencia del periodo, si uno compara las líneas de los 90 con las líneas del 2003 en adelante, con todo lo que uno puede decir, mostraban un signo diferente. Ahora lo vamos a ver cuando veamos movilidad. Entonces, fue un balance más igualitario, pero, yo ya lo había puesto esto antes, nada es sólido y todo puede esbanarse en el aire, y la pregunta para Argentina y para América Latina es, si fue un ciclo de reducción pasajera de desigualdades, como fue en Estados Unidos, por ejemplo, el periodo de Clinton, un periodo... o entramos en un cambio de tendencias. Lamentablemente, esa pregunta, hoy, uno puede pensar que fue un ciclo de reducción pasajera, de desigualdades, pero también es cierto que a veces cuando uno lo embarga el pesimismo, yo pienso que siempre algo se alimenta, o sea, siempre algo se alimenta en la sociedad. Pero es un colchón de resistencia que no va a bajar hasta la competitividad social. Exactamente. Pero si esa, digamos, ese proceso de institución y aumento de la recuperación de conciencia gremial... Y de leyes, y de leyes. Exactamente, o sea, yo creo que hay... Las sociedades en general, cuando hablo con mis colegas brasileros me dicen, no, esto es la restauración total, mis colegas en Brasil dicen, esto es la restauración total, estamos en un intento restauratorio y te muestran datos, etc. ¿Es verdad que intento restauratorio? Sí, 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 pero creo que las sociedades no son... claro, sí, sí. ¿En el 2001 había una fatiga que era el que se veía todo? ¿Había un movimiento, un contra? Bueno, no sé si... Brevemente, algunas cuestiones antes de la... Algunas cuestiones generales antes de lo que está pasando ahora. Hubo algunos signos que ya mostraban en el 2017 una caída de la participación de los trabajadores en la riqueza, recuerden que hablábamos ayer de la distribución funcional. Hubo transferencias intracapital en contra de comercio, industria y construcción, o sea, hubo cambios al interior de los distintos rubros. Hubo también una caída de empleo registrado y de salario real. Hubo un aumento de la pobreza entre 2015 y 2016. Hubo una disminución después de la pobreza entre 2016 y 2017. Nos faltan las mediciones actuales. Lo que están avizorando en 2018 es que va a haber un aumento en la próxima medición de la pobreza, pero todavía... O sea, mostraban ya aún de manera, con datos así, una tendencia a un aumento de la desigualdad. Sobre todo la diferencia entre... El corrimiento que hubo entre capital y trabajo y ciertas caídas en el empleo registrado y el salario real. Y como les decía, bueno, acá son indicadores que muestran un cierto aumento de la desigualdad comparando el ingreso per cápita del DECIL 10 y el DECIL 1. Ahí muestran un cierto 16 a 19.8. En 2017 aparentemente hubo cierta recuperación, lo que pasa es que hay dudas ahí también sobre los datos. Y algo que les mostraba el otro día, que hubo también una pérdida de asalariados privados, sobre todo del sector industrial, y un aumento en otras, digamos, en zonas menos protegidas del mercado de trabajo. Pero todo esto, mientras digo todo esto, siento que la situación actual puede hacer que todo lo que decimos se funda en el aire en el sentido de que sea otra realidad. No digo que todo se vaya a caer, quiero decir que esto era previo a los movimientos que estamos sufriendo. Por eso, por eso, por eso todo esto está en un signo de interrogación. Bueno, esto es un poco, un pequeño revisión de algunas tendencias en igualdad y desigualdad. Igual todos estos temas van a volver ahora, me pasás con la cuestión de la movilidad, me pasás el viernes 1. Una pregunta, duda. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Como aumento, como algo... Sí, como un fenómeno que fue desierto y que sigue desierto. Sí, hay un aumento de las formas de trabajo que implican formas de contratación sin asalariamiento. Es decir, hay toda una línea que va trabajando sobre el aumento de los trabajadores autónomos, el aumento de formas de asalariar, digamos, de relaciones de trabajo sin que medie una relación laboral. Sí, hay un aumento de todo eso en relación al Estado, en relación a las empresas privadas. Eso fue aumentando. Ahora, algo de eso vamos a ver ahora. Pero, sí. Bueno, vamos a pasar a... Dentro de las mismas temáticas. Sí, claro, claro. Lo que quieran, sí, sí. No, no, pregunten... No, pero esta es la idea. No, pero esta es la idea que... Vos de ayer nos trataste en un momento, no sé si es un momento, pero voy a decir, cómo se redujeron las desigualdades en los ingresos laborales. Sí. Entiendo los ingresos de los trabajadores, ya como en el año 2000, 2010. Yo tengo la impresión que tiene uno ampliando la perspectiva que es una sensación que los trabajadores, hay una sensación que tiene una gran desigualdad entre los trabajadores, separándolo, digamos, a, no sé, 50, 60, 70 años. O sea, entonces, yo te quería preguntar si existe, si eso es así, si eso está medido, si existe una tendencia a que entre los trabajadores hay una diferencia de ingresos laborales. O sea, incluso con distintos trabajos que tengo, con compañeros que hablen, me da impresión de la diferencia de salario. Sí, hay una tendencia al aumento de la diferenciación dentro del mundo asalariado. Y también lo que se llama, hay lo que se llama el aumento de las diferencias intracategoriales. Es decir, que al interior de la misma categoría laboral aumentan las diferencias. Es decir, vas a encontrar a alguien con la misma formación o con formaciones muy similares y fomentando las brechas entre los salarios. ¿Por qué? Por varias razones. Por la existencia de sectores modernos y menos modernos, por la existencia de capital extranjero, pero también porque se rompe algo que era la forma de jerarquización de los ingresos que tenía que ver sobre todo con la antigüedad. Entonces, al romperse la cuestión de la antigüedad como lo que regía en casi todos los trabajos públicos, pero sobre todo privados, se fue rompiendo algo que era una forma de balance, de algún modo, de equilibramiento entre las generaciones. Es decir, uno entraba a un trabajo, sabía que ganaba menos, después se iba a ganar un poco más y ganaba más y al final, ¿por qué? Porque se suponía que uno estaba acumulando para el momento del retiro. Eso tenía una lógica, no era que era solo por la idea que después apareció vilipendiada de la antigüedad como una cosa mala, sino que tenía una idea de, en el momento donde empiezan, donde estás por salir del mercado de trabajo, donde también tus fuerzas son un poco menores que antes, tener algún tipo de acumulación y una suerte de algo que se perdió, pero que es parte también de las formas de equilibrio y de distribución, que es mecanismos de regulación de la desigualdad entre las generaciones. Entonces, al perderse eso, se pierde también lo que era, se empiezan a perder, es un proceso más largo, es decir, hay una crítica a esa idea, hay un cambio en el capitalismo, etcétera, y hay también una pérdida de un eje único para la articulación de los ingresos. Entonces, eso fue el primer momento de una desarticulación de cierta organización de los ingresos. Aparece también mucha heterogeneidad, eso lo trabaja en uno de los textos que les di, Pablo Semani y Cecilia Ferraud y Curto, de una mayor heterogeneidad al interior del mundo popular, de los trabajadores del sector popular en el periodo kirchnerista, por la diferenciación creciente de salarios entre los sectores más protegidos y los trabajadores informales o aún más informales, pero menos protegidos. Entonces, hay en un momento de reactivación económica, y eso es bastante común en América Latina, en un momento de reactivación económica, hay también un aumento de la distancia distancia al interior de los sectores populares, porque los sectores populares más empoderados logran, en un momento de crecimiento, o sea, un camionero ganaba más que un docente, y mucho más. Siempre estuvieron cerca. Se notó mucho cuando se quedaron los camioneros, como lo grababan siempre. Siempre. Ahora, bueno, se nota más, pero fueron los que más rápidamente. No más rápidamente. Es decir, los aceiteros. Es decir, en momentos, sorprendentemente, en momentos, o no, en momentos, no es sorprendente en realidad, en momentos de reactivación económica, de reempoderamiento de los sectores populares, aumenta la distancia al interior de los sectores populares, porque los más, no negocian por todos. Digamos, actúa como baremo para que los de abajo negocien más, pero está demostrado, y en casi toda América Latina, que aumenta la desigualdad al interior de los sectores populares. Entre protegidos y no protegidos, entre salarios, etcétera, etcétera. Y eso es algo que es interesante porque también muestra un tema que es importante, que es los problemas intrasindicales, como una parte de los sindicatos, perdón, de los trabajadores y trabajadoras precarizados al interior de los sindicatos, dicen, mira, a vos el sindicato te defiende, a mí que soy tercerizado, no. Se vio con el caso Ferreira, pero se ve también, eso es también lo que explica parte del surgimiento de un sindicalismo de base, de base más trotskista, o muy crítica contra la línea más clásica del sindicalismo. Es la diversidad interior del mundo popular. Sí. Lo que ves es lo que ha pasado. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Vamos a ver un poco uno de los temas que es la estructura de clases y la movilidad social. Las estructuras, hago una breve introducción para quienes no están mucho en tema. Los estudios sobre estructura de clases fueron muy importantes a mediados del siglo XX. En general, hay una identificación entre estructura social y estructura de clases. La mayoría de los estudios fueron estudios empíricos sobre la morfología de las clases sociales, el tamaño, la composición, las condiciones materiales de vida. Y, en ese sentido, digamos, las preguntas que siempre preocuparon a los estudios de clase es cómo separar analíticamente el estudio de la estructura y la acción de las clases. El tema marxista de la clase en sí, la clase para sí, la pregunta clásica, la idea de que las clases eran condiciones mentales similares que permitían prever ciertas formas de voto, de consumo, etc. Cómo eso, de algún modo, es parte de los debates y los cuestionamientos desde larga data. Y, el problema es que siempre en el análisis de clase hay una prioridad analítica al plano estructural. Las clases se definen primero en el papel como clases objetivas y luego el problema es cómo pasar de esa definición analítica o una definición empíricas. De todos modos, en los estudios de movilidad social y estructura de clases hay varios debates sobre cuántas clases existen en una sociedad, cuánto es el determinismo funcional a partir de la estructura de clases y cuánto hay clases que están ligadas más bien al tipo de desarrollo económico y sobre todo en los estudios de clase y sobre todo en movilidad social hay como una diferencia entre una línea más marxista que marca una discontinuidad entre las clases claramente entre propietarios y trabajadores y una línea más neobeberiana que marca cierta posibilidad de continuidad a partir de la estructura o de la posición laboral. Entonces hay como dos quizás escuchan hablar de los nombres Wright es uno de los más famosos actuales digamos representantes de una línea más neomarxista y Goldtork como una línea neobeberiana es decir hay una línea que se centra más en centrarse en las condiciones en digamos en cuál es tu lugar en la estructura económica y eso define tu estructura de clase y hay una línea que define más bien tu lugar en la estructura de clase pero también con otros atributos que permitan complejizar un poco tu lugar en la estructura de clase que no sea solamente tu trabajo sino también algunas cuestiones ligadas a puede ser o a consumo o a cuestiones ligadas al lugar digamos no solamente si sos propietario o proletario sino también si tenés capacidad si tenés o no control sobre otros trabajadores aunque seas aunque seas trabajador es decir ahí hay una idea de poder complejizar la cuestión de clases en Argentina y en América Latina en general nosotros analizamos las clases por la estructura ocupacional porque con todo lo que puedas decir sigue siendo un indicador si tenés que elegir un indicador tenés que elegir estructura de clases y además es el que nos permite comparar históricamente cuando uno ve los trabajos de Germani de Susana Torrado ahora el que hizo mi colega Gabriela Benza con la que doy este curso o parte o estas clases son parte de un curso mucho más largo que damos con Gabriela Benza así que parte de estas cuestiones la trajo Gabriela hay como los estudios en América tiene un artículo de ella que es muy bueno que muestra cómo es la estructura de clases actual nosotros en Argentina y en América Latina medimos todavía las clases a partir de el lugar en la estructura ocupacional ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo? ¿qué tiene de bueno? sigue siendo el proxy más importante ¿qué tiene de bueno que nos permite comparar con el pasado? no sé es relativamente más simple hay intentos hay un artículo no sé si lo di no de Alejandro Portes que hace una mirada más compleja a partir de distintos indicadores para mirar clases pero nos da un primer mapa ¿qué tiene de problemático? que nos da algo raro nos puede dar por ejemplo que hay una movilidad ascendente porque aumentan clases medias y al mismo tiempo la gente se pobrece por ejemplo ¿por qué? porque la mirada de la estructura de clases a partir de los trabajos lo que te muestra es cómo es la estructura productiva en un momento determinado entonces en un momento que hay modernización como fue en los 90 hubo un aumento cierto aumento en realidad se mantuvieron estables al mismo tiempo que nosotros tematizamos el empobrecimiento de la clase media si vos mirabas la estructura de clases la clase media no había cambiado en su número ¿por qué? porque se generaban posiciones de clase media vos mirás lo que es el mundo del trabajo no mirás lo que quedaron afuera entonces lo que tiene de problemático y es un problema irresuelto en los estudios de movilidad social en América Latina es que si vos mirás solo la estructura de trabajo te da un panorama que no está tan mal te da movilidad social te da bastante movilidad social pero cuando vos comparás movilidad de ingresos movilidad intergeneracional movilidad de lo que se llama educativa ahí te da mal entonces hay toda una ¿se entiende? ahora lo voy a explicar un poco más pero hay toda una línea crítica en América Latina que está diciendo tenemos que barajar y dar de nuevo tenemos que revisar la forma como estamos midiendo porque esto nos da cualquier cosa y todos los trabajos de movilidad social en América Latina terminan diciendo esto ok este panorama que nos da la verdad que cuando vos mirás la realidad no es tan así ahora lo voy a dar un poco más en detalle es decir el mercado de trabajo la composición del mercado de trabajo está muy traccionado por pautas de modernización entonces si se moderniza lo que pasó en los 90 si se tecnifica si aparecen ocupaciones que precisan algún tipo de calificación te va a parecer que la clase media aumentó ¿entienden? porque antes para ser repositor de supermercado lo hacías a mano y ahora entraste a no sé requerir algún tipo de conocimiento entonces eso que se llama movilidad estructural es la movilidad de cómo se mueve la estructura productiva te da una imagen en toda América Latina bastante si ustedes miran eso y después leen la tragedia social que fue en los 90 hay algo que hace ruido y se sabe pero es un problema que todavía no podemos resolver por lo menos la gente que trabaja movilidad yo algunas cosas sí se no puedo resolver ¿cuáles son las preguntas de la movilidad social? los movimientos de los individuos entre diferentes posiciones sociales en general las posiciones de clase hay dos movilidades que se miden la intrageneracional movimientos a lo largo de la trayectoria vital de un individuo cómo empiezo y cómo termino cómo me va en mi trayectoria pero la más importante porque es la que supuestamente habla más de sociedades más igualitarias es la movilidad intergeneracional movimiento entre generaciones la posición de los padres versus la posición de los hijos entonces la pregunta es en qué medida la posición social la clase a lo que se encuentran a la que acceden los individuos se encuentra condicionada por sus orígenes sociales es decir la pregunta central para esta línea de trabajo para los estudios de movilidad social intergeneracional tenían que ver sobre todo no con el marxismo sino con las teorías de la modernización más funcionalistas que presuponían que una sociedad era más abierta más justa daba igualdad de oportunidades si era una sociedad fluida y permitía que desde una posición de clase más baja uno llegara a una posición de clase más alta entonces supuestamente una sociedad era más integrada era más abierta era más justa era menos jerárquica cuando más movilidad social había como vamos a ver que se vio en el caso argentino eso se hace y se sigue haciendo son estudios muy técnicos yo simplemente voy a mostrar una cosita muy muy simple eso lo que se hace se hacen tablas de movilidad social son tablas de doble entrada donde lo muestro una tabla no sé si se ve acá está la ocupación del padre ¿sí? y acá está la ocupación del hijo acá están todos los que los padres eran no manual perdón manual no calificado que sería la posición más baja dentro de la estructura ocupacional y en las diagonales están quienes reproducen acá están los hijos en las diagonales están quienes reproducen la posición de los padres o sea manual no calificado y manual no calificado un 23% de los hijos siguen siendo manual no calificado lo que están fuera de las diagonales son los que acceden a posiciones más altas los que ascienden o los que descienden intrageneracionalmente por ejemplo vamos a ¿se puede hacer un poco de zoom sobre? ¿se lee? bueno perfecto por ejemplo vamos a mirar un poquito esta tabla vamos a tomar la la posición más baja manual no calificado 23% un cuarto más o menos reproduce la posición pero tenemos un 47% que pasa a manual calificado es decir esto sería una sociedad comparativamente que permite movilidad hay un 15% manual no calificado y no manual no calificado y un 13% a no manual calificado que puede ser por ejemplo un estudiante universitario es decir es una sociedad bastante abierta sobre todo tiene lo que se llama movilidad de tramo corto cuando vos pasas de una posición a la consiguiente es una movilidad de tramo corto también podríamos mirar si es una sociedad que me está mostrando que es una movilidad descendente esta fue la ascendente que miro ahí miro los más altos por ejemplo no manual calificado 59% reproduce es decir 60% de reproducción son sociedades que tienen un nivel de reproducción alto pero también muestra cierta tendencia a la caída 20% de los hijos pasan a un estato inferior y otro 20% a dos estatos inferiores o sea es una sociedad relativamente abierta que muestra movimientos de caída de ascenso y de descenso eso digo es la mirada más simple pero de algún modo para que tengan una idea general lo que muestra la tabla de movilidad es esta es cuánto hay en las diagonales y quiénes en las diagonales cayeron y quiénes ascendieron de algún modo para verlo de una manera muy general y para viernes a la noche esto es un ejemplo de una tabla de movilidad esto es repito movilidad intergeneracional es de padres a hijos según por qué por qué no importaba por qué fue tan importante los estudios de movilidad porque era había un interés político también decir miren ustedes verdad hoy tenemos marginalidad hoy tenemos cuestiones que que injusticia pero estamos en una sociedad abierta una sociedad donde los hijos de los padres inmigrantes lograron ser profesionales o comerciantes entonces era una promesa de para las teorías funcionalistas para la sociología latinoamericana de los años 50 y 60 para Germán y para los distintos sociólogos y sociólogas funcionalistas de los años 50 y 60 era la muestra que estábamos en una sociedad que era injusta pero que era abierta y que estaba generando una sociedad con clases medias es decir la idea de que una sociedad de clases medias en una sociedad donde las posiciones intermedias iban ocupándose pero también una sociedad donde había mucha movilidad social y esa era como una promesa digamos lo que está en la base de la idea más clásica de igualdad de oportunidades era esta que era la prueba supuestamente de que esas sociedades eran móviles el incremento en Argentina también fue muy importante porque hubo todo un debate ahora hubo todo un debate o sea Argentina tuvo claramente todo nuestro mito sobre la Argentina de clase media después la vamos a ver un poquito más cuando veamos clases medias pero se basa en las encuestas de movilidad social que hizo Germani en los años 60 y 70 y eso fue de algún modo la base de toda nuestra narrativa de la movilidad social ahí hay dos o tres cuestiones para decir es cierto que hubo lo que se llamó una bomba de succión ¿qué quiere decir una bomba de succión? la modernización de los años 50 y 60 que se abre con el peronismo y un poquito antes también con la sustitución de importaciones en los años 30 y 40 creó puestos de trabajo más o menos calificados o bien pagos que no podían ser ocupados solo por los hijos de la elite por una cuestión demográfica entonces eso absorbió a quien tenía alguna calificación y eso es un poco lo que está en la base de todas las citas que van a ver de cómo el 70% de los hijos de posiciones no calificadas en una generación pasan a posiciones calificadas eso dio la base a toda la retórica de la Argentina de clase media la Argentina móvil etcétera eso es verdad o es mentira o mejor dicho es exacto o inexacto y un poco y un poco un poco y un poco ¿por qué un poco y un poco? ¿qué es lo exacto? ¿o qué es lo que dónde no está equivocado? lo que vio lo vio o sea lo que esa tendencia a la movilidad vio de una generación a la otra fue muy alta fue más alta de lo que se veía en las sociedades europeas en el momento fue realmente muy sorprendente pero el problema es lo que esas tablas de movilidad no vieron ¿qué es? por un lado eso se basó en el Gran Buenos Aires hubo alguna investigación en Gran Rosario y Córdoba no tenemos idea y dudamos que la movilidad haya sido fuerte en el noroeste en el noreste en Cuyo no sabemos lo que pasó ahí pero dudamos que haya habido esa movilidad y hay otro tema central que es el más importante que es cuál que miraban estas tablas a los hombres solo a los hombres se suponía que la mujer en una idea de familia varón-mujer y de familia o mejor dicho que el hogar definía su situación de clase por la situación laboral del principal perceptor que se suponía que era el hombre eso no era solo era machismo pero no era un machismo irreflexivo era un machismo quiero decir no es que sino que fue un largo debate fue un largo debate no es que dijeron bueno sino que se presupuso a partir de como era un poco la situación de sociedades más tradicionales que frente a la dificultad de componer porque ¿cómo haces para componer la movilidad? si vos querés mirar hogares entre uno y otro tenés que mirar las dos trayectorias y cómo las sumás no es que se olvidaron de las mujeres fue todo un larguísimo debate en un momento donde estaba muy condicionado por la estructura social y por la reflexión machista entonces la convención internacional era hacerlo así recién en la Argentina se hicieron lo hizo Jorrat hace unos años y revisó también estudios anteriores mirando la trayectoria de las mujeres y el cuadro de la Argentina cambiaba la sociedad no era tan móvil y sobre todo mostraba que las mujeres aún en el momento de caída de toda la crisis 90, etc comparado con el pasado hubo mayor movilidad para las mujeres de las que las mujeres tenían en el pasado ¿se entiende? ¿por qué? porque hubo proceso de modernización incorporación a la tasa de participación etc o sea que la imagen que tenemos la narrativa argentina que tenemos de la sociedad de clases medias tiene algo de verdad pero tiene mucho silencio y tiene y se incorpora a la cuestión de género que es obviamente imposible no incorporar de cambio el panorama de la Argentina esa Argentina no era tan móvil en los 50 60 para todos y para todas y tampoco fue tan inmóvil después digo comparativamente o sea aún con todo lo que sabemos en los 90 comparado con el pasado hubo mayor movilidad laboral de las mujeres entonces y repito y tampoco y no vamos a poder incorporar pero no sabemos mucho que pasaba cuando se construyó esa narrativa de la Argentina de clase media que pasaba en el interior o sea que nuestro cuadro es siempre un poco complejo y un poco diría no más que complejo es acotado y a partir de ese cuadro acotado se construye una narrativa que es una narrativa nacional hay brevemente dos minutos más y paro aguanto hay alguna pregunta duda sobre esto bueno simplemente fue todo un tema hay todo un tema interesante digo algo muy breve que es en los años 50 60 hasta los años 80 hubo todo un debate sobre cuál es la especificidad de las clases sociales en América Latina porque varios autores autores sobre todo marxistas pero muy importantes dijeron bueno no se puede hablar de sociedad de clases en un continente que no es totalmente capitalista entonces para varios autores como Medina Echeverría etcétera América Latina tenía una estructura de clases pero también que coincidía con una estructura que era más parecida a un sistema de castas o de formas de relaciones sociales coloniales de no diga de servidumbre pero de cierta relación de dominación que no se correspondía con la situación de clase hablo de lo que cuando miraban la estructura latinoamericana en los años 50 o 60 también había algunas cuestiones hay como 3 o 4 hay 3 cuestiones una la vemos después de la pausa de América Latina que es comparado a otros países que es un débil históricamente un proletariado que fue más débil que en otras regiones por un menor desarrollo industrial unas clases medias que estuvieron en general no en el caso argentino muy ligadas al desarrollo del Estado fuera de la Argentina la idea de clase media estuvo muy ligada al desarrollo del Estado y también que parte de la industrialización no provino como en Europa de una nueva burguesía sino que fue también parte de la oligarquía de la antigua oligarquía que se divide y que se diversifique que también entra en la forma de la industrialización lo cual también hace esta pregunta clásica de la Argentina y de toda América Latina de la falta de una burguesía nacional con una verdadera vocación industrialista parte de eso los historiadores o los estudios clásicos de estructura de clases en América Latina se lo achacan a esta idea de diversificación de la oligarquía tradicional que entra al mundo industrial con una misma lógica de cierta no diga depredación pero no con una ética protestante de un capitalismo productivo entonces hay toda una línea ahí de trabajo y la cuarta cuestión que es lo que vamos a ver un poquito después de la pausa es la característica más importante de América Latina es el sector informal quizás vamos a ver un poquitito eso después de la pausa y después vamos a ver un poco qué pasa con las clases medias bueno si quieren paramos si no hay alguna pregunta paramos un ratito bueno hola bueno la verdad que lo primero les agradezco el esfuerzo porque es viernes a la noche estos son fin de semana largo claro estos son temas que me disculpo porque algunos temas parecen un poco no sé como técnicos pero me parece que está bueno para poder comprender cómo digamos cómo cómo puede decir cómo se discuten estas cosas brevemente porque quiero pasar a a la segunda parte que es sobre clases medias y clases altas en América Latina en Argentina en el debate de clases de 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 América Latina el tema más importante fue quizás como el tema más característico fue la cuestión del sector informal es decir lo que caracterizó y lo que caracteriza todavía la estructura de clases latinoamericana y también por ejemplo el tema estuvo primero trabajado en África y después en América Latina y no es casualidad es la cuestión de la informalidad que es lo que ha ocupado y sigue ocupando a a gran parte de investigadores e investigadoras del tema ¿por qué? porque la idea es perdón la idea fue que todo este optimismo sobre la modernización sobre la movilidad social que veíamos en las láminas anteriores tenía como contracara que a pesar en los procesos de urbanización y de traslado de población rural a las ciudades había lo que se llamaba una subabsorción laboral es decir no había desempleo abierto porque en buena medida porque no había derechos sociales seguros de desempleo que permitieran que una población viviera sin trabajar y se genera como fenómeno propio de América Latina y también repito está estudiado en África la cuestión de la marginalidad o informalidad eso fue la gran pregunta de los años 60 80 y sigue hasta el presente brevemente vamos a ver algunas dos o tres cuestiones del debate y después vamos a ver la estructura social en la Argentina como un poco algo que está en el artículo de Gabriel Abenza un poco cómo quedó la estructura social qué pasa con la cuestión de marginalidad la informalidad y cómo está hoy la estructura social y algunos cambios entre los años 90 y la década siguiente en general hubo una hubo como varias teorías brevemente para la mirada más funcionalista para la teoría de la modernización la América Latina estaba encendida en un sector moderno uno tradicional y uno moderno y el problema de los flujos migratorios del campo ciudad era que la población marginal no había adquirido valores normas conocimientos para la absorción de las empresas modernas y la subutilización laboral era un problema de falta de calificación y de hábitos de trabajo un problema de oferta esto es un poco lo que presuponía la teoría de la modernización y un poco toda la la base de las políticas de calificación de cómo proveer a las manos de obra de mayores calificaciones parte de eso está todavía en el imaginario todavía uno escucha a sectores hoy más identificados con la derecha que dicen que el problema del desempleo es que la gente no está calificada o sea esa idea la sociología se parece mucho al sentido común lamentablemente es así y esa idea está muy presente en el sentido común en una parte del sentido común la postura opuesta de algún modo fue los estudios de la teoría de la marginalidad que estuvo sobre todo fue una discusión al interior del marxismo latinoamericano Nunn Quijano Murmis y en realidad la pregunta de esos autores Fernando Henrique Cardoso también expresidente de Brasil el debate era si esa mano de obra que no estaba siendo incorporada por el mercado de trabajo era ejército de reserva es decir era población que estaba ahí en la vera del mercado de trabajo y por ende influía en la tasa de salarios reduciéndolo hacia abajo o por el contrario era un excedente era una población excedente una masa marginal que no influía en el desarrollo capitalista que no importaba al capitalismo lo más parecido a lo que serían lo que luego se llamó la exclusión la idea de los la idea de los supernumerarios de Castel la idea de los desafiliados de los que realmente no importan como decía un entrevistado lo peor que no ser explotado es que nadie te quiera explotar los nadie entonces eso fue parte del debate en relación a esa masa marginal porque ese debate es un debate que si uno lo mira es muy casi parece quién leyó mejor a Marx quién leyó mejor la traducción de Marx y los grundices tradujeron en realidad era un debate si uno lo mira es bastante chiquito como debate porque realmente entender si Marx estaba diciendo que eso eso no un ejército perdón esto queda agravado que mal porque tengo mucho respeto por Nú pero es un debate que bastante acotado a un exégesis de la lectura marxista pero para mí para mí no para todos había una cuestión política y muy fuerte que cuál era ustedes saben que en el marxismo una de lo del 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 enemigo de algún modo del proletariado es el lume proletariado porque puede ser utilizado por cualquier clase como fuerza contra revolucionaria entonces si esa masa marginal era realmente no era un ejército industrial de reserva no eran proletarios era un excedente de mano de obra y si era un excedente de mano de obra no era un sujeto revolucionario la pregunta era entonces tratar de entender que nunca lo dicen en voz alta pero si vos charlas con ellos es estamos buscando el sujeto revolucionario en América Latina no va a ser el proletariado porque salvo en países como la Argentina está poco desarrollado tenemos millones de personas en una situación de informalidad no serán ellos entonces ese debate está en ese contexto está en una idea no había tanta preocupación por la estructura de clases sino por la revolución por encontrar un sujeto revolucionario en América Latina y ahí está ese debate la revolución no vino la masa marginal continuó no eran tampoco ni un proletariado era gente que quería sobrevivir y el debate y Fernando Enrique Cardoso que después reconoció que Nunn tenía razón Nunn decía que era una masa marginal fue presidente de Brasil así que le fue bien en otro campo sí, sí pero no fue secretario de Cultura pero un poco un poco menos que presidente de Brasil cargo menor el debate más fuerte también que todavía perdura es para PREALC y para la Organización Internacional del Trabajo y para la CEPAL también el sector informal define una forma de producir caracterizada por bajo capital tecnología rudimentaria desconexión de los circuitos financieros y esto habla de algo que hablamos ayer que en la heterogeneidad estructural de América Latina se acuerdan que ayer les mostraba una lámina por la cual el sector menos productivo empleaba una gran cantidad de manos de obra pero producía poca riqueza en los países esta heterogeneidad estructural se manifiesta en lo que se llama un mercado segmentado esto es un poco también lo que toma Agustín Salvia para hablar de esta diferencia entre un poder estructural es decir hay como una frontera difícil de franquear para los informales de pasar al sector formal no hay un mercado segmentado entre el sector formal e informal dos mercados laborales con dos formas de protección dos tipos de salario dos tipos de presencia sindical la crítica la idea del mercado segmentado es que en momentos de cambio de crecimiento el mercado no está tan segmentado es decir hay como una crítica a una mirada muy dura sobre la segmentación del mercado de trabajo como si fuera una frontera difícil de franquear una postura diferente más cercana a algunas tradiciones quizás marxistas Alejandro Portes y Bertoni dice algo un poco distinto dice que en realidad el capitalismo latinoamericano precisa del sector informal no es una anomalía sino que le permite estas actividades no reguladas hay una subordinación funcional a las actividades a los procesos de acumulación capitalista porque el sector formal usa y le sirve el sector informal porque consigue contrataciones a menor precio puede puede derivar parte de su producción a por ejemplo como el sector textil a mujeres que tienen talleres en las casas entonces esto le baja costos es decir puede emplear de manera no regular a trabajadores no formales es decir que lejos de ser una anomalía ligado a una falta de modernización como decía la teoría anterior de una parte del sector productivo el sector productivo latinoamericano el capitalismo latinoamericano disminuye costos aumenta su circulación porque el sector informal consume entonces en lugar de verlo como una anomalía o como un problema habla de la funcionalidad de las actividades de el sector informal así está afirmando entonces exactamente sí 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 exactamente exactamente solamente exactamente lo que varía un poco es la la importancia que tiene esto en América Latina en América Latina en algunos países el sector informal es mayoritario o casi mayoritario entonces lo que la diferencia es la centralidad que tiene o no para la forma de producción siempre hay una funcionalidad del capitalismo de un sector informal la diferencia es el peso que eso puede tener pero entonces lo que dice esta teoría es bueno tan informales tan afuera no están hay una uno debería poder mirar en lugar de verlo como la teoría anterior un mercado segmentado parece segmentado pero en realidad las vías de comunicación entre formal e informal entre el sector moderno son muy amplias y uno lo ve en las formas de contratación y de relación entre las empresas formales y todo tipo de sector informal entonces qué sé yo cuando uno ve el fenómeno de la salada o el fenómeno de las de las eso está muy estudiado de formas como la salada de venta muchas veces no son necesariamente otros circuitos son las mismas empresas que en la circulación mandan parte de su producción para que se venda ahí sí hablábamos de eso hace un rato totalmente totalmente todos utilizan todo el sistema utiliza la forma de contratación más barata como parte de la funcionalidad de su propio sistema hay una lógica a la externalización de los costos del capital hacia los propios trabajadores eso se ve no solo en los sectores más bajos sino en todo claro exactamente no vas a poder no vas a poder venir cuando llegara a las 9 o irte a la si, si hay una hay una vuelta si, si lo que es interesante son varias cosas una es esta relación formal e informal no es solamente los sectores más bajos hay lo que hablamos un poco en la pausa con ¿cómo es tu nombre? con Julieta hay una necesidad de como complejizar esta mirada de, bueno me preguntaba Julieta bueno un trabajador cuenta propista que trabaja hace dos años en un lado ¿es un informal o no? para una mirada dura sería un informal para una mirada sería un trabajador autónomo en relación con los ingresos no, es decir hay todo un desdibujamiento o mejor dicho una necesidad de cuestionar las formas tradicionales de mirar las categorías porque el mercado de trabajo fue hacia un tipo de complejidad mucho mayor que hoy está también de nuevo cuestionada por la forma de trabajo por internet por la forma de trabajo sin patrón entre comillas que en realidad todavía tiene números escasos no son tanto los choferes de Uber como se pone como la gran publicidad pero bueno eso tiene un tiene un límite funciona como caso testigo pero no es la mayoría de las relaciones laborales pero si hay una mayor complejidad de todo tipo de relación laboral vamos a terminar con esta parte mirando un poco esta es la la Argentina la evolución de los estatus ocupacionales que marcó el primer estudio del de Sherman a partir de los censos acá simplemente quiero mostrar acá aparece la imagen de la Argentina de clase media como la clase media aumenta un 11% en 1869 a un 44% en 1960 esta de un modo si yo les diría donde está el relato de que se basa la Argentina de clase media está acá está acá el análisis que hace Schermani sobre la sobre el aumento de la clase media a partir de los cambios en la estructura productiva ¿sí? o sea decíamos ¿tiene base fundamentada? sí es una base muy sólida lo más sólida que podía conseguirse nadie hizo una encuesta en 1879 miró los censos ¿dice algo? sí o sea algo de la Argentina está diciendo ojo esto fue los análisis que Schermani hace a partir de los censos luego de las encuestas anteriormente pero la la historia que se traza empieza con los censos y termina con las encuestas de 1960 y 1970 ¿sí? aquí aparecen los trabajos de Susana Torrado que analizan censos y también aparece un aumento si ustedes ven en 1947 40% de clase media en 1980 47% de clase media y una disminución de la clase obrera del 58 al 51 sobre todo por la disminución de la clase obrera asalariada entre los años 40 y los años 80 donde ya se estaba viendo en los límites a los procesos de sustitución de importaciones y el comienzo de lo que después va a ser los cambios en la década neoliberal o sea vemos un aumento de la clase media ligado sobre todo a la modernización de la economía vemos una disminución de la clase media una ligera disminución de la clase obrera por la modernización de la economía algunos puestos que estaban acá pasan acá pero también por una pérdida bastante importante 12 puntos de la clase obrera asalariada sobre todo si ven acá del 22 al 15 por la caída en la industria o sea ya se ve el modelo industrial argentino el modelo de sustitución de importaciones transita una crisis entre su momento mayor apogeo hasta los años 80 la crisis no es solo en los 90 sino que fue una una trayectoria descendente que tuvo 3, 4 décadas ¿sí? acá dos cosas simplemente algo que analiza la vivenza dos cuestiones que pasan acá son para que se entienda son clases medias y clases trabajadores acá acá está 1990 2001 2003 2009 dos cuestiones quiero marcar nada más ¿qué pasó con las clases medias? entre 1990 y 2001 o sea periodo neoliberal la clase media se mantuvo en su número más o menos similar lo que pasó es que hubo variaciones internas estos que cayeron un montón si lo ven son los pequeños empresarios y estos que cayeron bastante son lo que se llamaban trabajadores no manuales de rutina que son los trabajadores administrativos o sea la clase media se mantiene en el periodo neoliberal en su peso pero cambia la composición interna y aumentaron los profesionales técnicos y jefes autónomos y asalariados ese es el cambio más importante ¿se entiende? se mantienen igual en números absolutos pero estos como todos sabemos caen de manera muy fuerte no pudiendo resistir a la apertura y también hubo una disminución las empresas ajustaron mucho por el trabajo administrativo y también al caer estos también caen estos y los que aumentan son los puestos de profesionales técnicos asalariados o o por cuenta propia ¿qué pasa en el periodo? esto sería el periodo neoliberal ¿qué pasa en el periodo posneoliberal? si ven ustedes la clase media aumenta un poco y todas las categorías a diferencia de lo que se ve acá de algún modo un poquitito menos los pequeños empresarios pero todos aumentan un poco es decir esa es la diferencia ¿se entienden? aumenta la clase media pero todas las categorías dentro de la clase media los pequeños empresarios los trabajadores serían no manuales de rutina los profesionales técnicos y jefes tienen un comportamiento de incremento o sea contribuyen al incremento de la clase media este es el primer rasgo que pasó durante la estructura de clases en el quichinerismo este es el segundo rasgo el más importante quizás que es lo siguiente esto es lo más importante de todo lo que pasó estos son los sectores las clases trabajadoras 1992 2001 se mantiene más o menos similar pero ¿qué pasa? caen los trabajadores manuales calificados y se incrementan los trabajadores manuales no calificados dentro de los cuales están lo que se llaman trabajadores marginales o sea aumenta la marginalidad al interior de la clase obrera y disminuye los sectores más calificados de la clase obrera en la década quichinerista pasa al contrario disminuye la clase obrera disminuye un poquito por una cuestión simplemente de modernización de la economía pero lo que cae acá son los sectores más marginales de los sectores populares y aumentan los trabajadores manuales calificados esto es lo más importante que pasa y esto de algún modo uno podría decir que si yo dijera bueno ¿cuál es la marca dentro de los sectores populares en relación a la estructura social es esta? vamos a ver esto que está hecho a partir de está sacado el texto de Gabriela en un libro mío muestra lo leo 2003, 2006, 2013 el peso de las distintas clases las clases medias pasan del 42.7 al 47.8 en 10 años y lo que si ustedes van viendo todos los sectores los pequeños empresarios los profesionales técnicos y jefes los trabajadores administrativos trabajadores de comercio todos registran en general un pequeño aumento pero esto es un poco lo que vimos en los cuadros recién lo más importante es que en los sectores populares se aumentan disminuyen un poquito pero disminuyen sobre todo del 26 al 17 los trabajadores no calificados y marginales o sea hay sobre todo ahí hay ahí se me quedé sin ahí hay de algún modo claro van beneficiendo van disminuyendo porque van siendo absorbidos por el mercado de trabajo entonces si uno puede decir de manera mirando los datos que hay una mejora en la situación de una estructura social a partir de lo que pasa en el mercado de trabajo esto habla de la posición laboral no de los ingresos también lo que va pasando como les decía antes es que estos pueden ganar menos que estos o sea pueden estar arriba en la jerarquía de clases pero abajo en la jerarquía de ingresos eso es lo que yo llamo movilidad espuria en un trabajo que es una una mujer que era hija obrero me decía subo pero bajo mi papá era obrero yo soy maestra yo vivía mejor cuando vivía con mi papá que lo que gano siendo maestra es decir yo llamo a eso en un trabajo movilidad espuria porque implica desde la estructura de clases eso me daría a mí como movilidad ascendente pero como decía esta mujer subo pero bajo y eso es lo que le decían de la causa que está en el corazón de la discusión de los indicadores que no alcanzan para captar esta situación esta situación hay que captarla si no me da una imagen un tanto un tanto ficticia de la estructura social y sin embargo todavía no tenemos en los estudios movilidad en América Latina no está resuelto esto esto todavía no está resuelto como si por un lado fuera la categoría laboral y por otro lado lo que sucede con ingresos y forma de bienestar y eso es un problema de irresuelto y las personas expertos en movilidad social todavía no lograron saben que es un problema pero no lograron todavía resolverlo ¿Camionero? Sí, sí, camionero ¿Bancario? Bancario quizás te entra en clase media lo que tenés que mirar es lo que un metalúrgico bancario lo comparé con los profesionales hay ganas más Ah, sí, sí, sí o sea esto que tiene este orden a nivel de los ingresos te puede dar algunas diferencias ¿sí? Bueno, esta era la parte sobre estructura Sí, claro Claro Y Sí Ese problema si no son beneficiarios de planes sociales y no son trabajadores marginales no te entran en este cuadro este cuadro te habla de la estructura productiva entonces en algunos trabajos por ejemplo los ingleses los consideran parte de la clase obrera entonces estarían acá abajo pero hay ¿Para clase? Sí, para los ingleses por ejemplo son una parte inferior de la clase obrera entonces estaría Si son un 6% sí podría considerarse que son un 6% Sí, pero digo la pregunta es ¿los ponemos acá como sectores populares? ¿O como otra clase? Sí, sí como parte como la parte quizás como parte del más digamos la más baja de los sectores populares y yo la pondría yo creo que debería estar incorporada en el mundo del trabajo los estudios laborales y también tenés el otro problema que son los que se llaman los trabajadores desalentados quienes no te figuran como desocupados porque ya no están buscando trabajo porque no saben que no consiguen y que para parte de los estudios del trabajo son desocupados lo que se llama el trabajo para la estadística no porque si no buscaste trabajo en la última semana no sos trabajador pero eso sí, sí tenemos ahí un montón de problemas para para cómo incorporar esto ¿Por qué disminuyen las clases altas? Puede seriamente haya más concentración igual el número es tan chico sí igual el número es tan chico sí sí a mí también me llama la atención ¿cómo? sí es muy bajo sí a mí también me llama es yo creo que hay hay un problema grande en la configuración de las clases altas posiblemente haya influido la concentración como que son posiblemente haya influido ahí la concentración no hay que tener más haya influido la concentración pero igual a mí también me llama la atención no, no a mí es un número que me llama la atención a mí también me llama la atención también ojo ojo que también a partir de las distintas CPH porque es muy chica pero ¿sabés lo que pasa? es muy chica si vos desagregas tres el problema tiene calificaciones internas pero es tan chica que si empiezas a calificar el margen de error te da cualquier cosa por eso la juntás pero sí tiene claramente que está dentro de clase alta sí, igual a mí también me parece que es un tema es demasiado chica puede haber algo de la concentración pero igual así todo es demasiado abrupto el cambio en pocos años como para que haya habido sí, sí no, no yo creo que lo que más lo que te permite ver es que siempre si uno mira con otros cuadros la clase alta siempre aparece bastante pequeña pero yo miraría más me parece que acá es donde uno puede ver con mayor salida bueno iría a la a la a la segunda parte alguna pregunta duda en el texto en uno de los textos que tienen para que se había ofrecido que quieren está el texto de Gabriela donde está de Gabriela donde está esto también está un texto de en realidad era para la clase que viene pero bueno tiene que ver un poco que esto de Pablo Semana y Cecilia Ferraudo y Curto donde ellos también hablan de manera más cualitativa sobre algunos cambios o algunas características de los sectores populares en Argentina donde aparece esta idea de una mayor heterogeneidad eterna y complejidad y ellos hablan ellos hablan de dos o tres procesos que son interesantes uno es la estatalización de las clases medias perdón de los sectores populares la idea que el Estado tiene cada vez más una presencia en los sectores populares de manera diferente con políticas con presencia de los sectores sociales con planes como que hay una tendencia hacia una mayor creciente mayor presencia del Estado en la relación con los sectores populares hablan de una importante territorialización que es un tema que ya se viene trabajando en los años 90 como el pasaje de la fábrica al barrio digamos pero en los años kirchnerista hubo una vuelta a la fábrica entonces yo creo que lo que queda son una y otra no es que queda tanto una presencia en el barrio con el trabajo barrial con el trabajo de las cooperativas de los movimientos sociales pero también hay una vuelta a la fábrica y se habla también de lo que fue interesante lo que dijimos antes como empieza a haber una mayor heterogeneidad sindical hubo un aumento de la vida sindical lo que algunos autores llaman revitalización sindical y una heterogeneidad al interior de las luchas sindicales por la diferencia entre trabajadores y también por las diferencias generacionales hay como lo dicen Pablo Semani y Cecilia Ferraudi la idea de capas geológicas de lo popular como que hay distintos sectores populares distintas generaciones con distintas historias que han pasado las crisis de distintas maneras y que tienen distintas relaciones con el Estado con el trabajo con los sindicatos y me parece que ahí el nuevo sindicalismo y ahí hay un corte generacional muy importante también le produce una mayor heterogeneidad al interior de los sindicatos que se cruza también con lo que hablábamos antes con el lugar más o menos precarizado de los trabajadores en los mismos lugares de trabajo con lo que hablábamos antes de la de las diferencias de las desigualdades intracategoriales bueno la idea como están descansados cansadas media hora más si se aguanta la idea era revisar algunas cuestiones sobre el debate de clases medias y clases altas en América Latina y en Argentina brevemente para no hacer una ¿cómo? la clase media siempre fue un problema para la la clase media siempre fue un problema para la sociología y sobre todo para la sociología marxista porque el marxismo presupuso en la idea de la polarización que implicaba el capitalismo una tendencia a la polarización y que las clases medias una pequeña ínfima parte iba a ser absorbida por los sectores por el capitalismo propietario y una mayor parte se iba a proletarizar cosa que no pasó la que no pasó Weber en ese sentido Max Weber no fue más útil porque separó entre situaciones de clases estatus o estamentos y posibilitó una relación de clases más amplias es decir en Weber la idea de clase media tuvo una importancia en el estilo de vida la idea de comunidad de conciencia es decir pudo separar clases medias de la posición en el mercado del estilo de vida de las clases medias y eso posibilitó una mirada de clases menos polarizada y menos ligada al desarrollo económico y como les decía antes pero bueno algo dije antes hubo también como una en relación al estudio de clases una mirada de los neomarxistas sobre todo de Wright de definir a las clases medias como aquellos que tenían control también sobre el capital físico sobre el capital monetario o sea donde había un peso en las clases no solo en la explotación sino también en la dominación es decir por una mirada neomarxista como Wright que es marxista pero dice bueno vamos a avanzar un poco vamos a abrir un poco la idea de que solo lo que define una clase es la explotación también en relaciones de dominación que se dan en el mercado de trabajo quien tiene control sobre otros también pueden ser considerados parte de unas clases que no está polarizada entre propietarios y propietarios es decir al interior del marxismo también hubo un intento de incluir la reflexión sobre las clases medias la gran discusión de los años 70 y 80 fue una discusión sobre todo europea no fue tanto en América Latina fue la idea de la clase de servicios es decir cuando empiezan a desarrollarse los servicios de salud los servicios culturales los servicios de comunicación la publicidad etcétera aparece sobre todo en Inglaterra muy fuerte donde el debate de clases es muy importante la idea de clases de servicios que tenían autonomía tenían autoridad tenían estabilidad laboral y el problema fue si eran conservadores o progresistas la pregunta era bueno estas nuevas clases de servicios que tienen mucha importancia son buenas o malas para algunos autores eran conservadores porque aumentaban las desigualdades pero para otros autores en general es un debate inglés fueron clases que tuvieron el poder de desorganizar el capitalismo de imponer nuevas formas años 70 80 un capitalismo muy duro nuevos contenidos culturales nuevas cuestiones de género nuevos temas que se imponían en la agenda y también establecieron relación con nuevos movimientos sociales por ejemplo con relaciones con movimientos medioambientales con movimientos feministas porque muchas de esas clases de servicios eran mujeres entonces fue como el debate de algún modo de los años 70 y 80 que no llegó tanto a América Latina estábamos en otra estábamos con dictaduras estábamos pero estábamos en otra en otras menesteres graves el problema de las clases medias como vimos el problema de la frontera de clase donde comienza una clase media y hubo todo un debate que fue muy importante en Europa no tanto en Francia que se habló de la idea de la medianización de la sociedad es decir hacia los años 50 y 60 en Francia Mendrás empezó a decir que bueno todo tendía hacia una sociedad de clase media que se condecía también con la idea de una aristocracia obrera diciendo bueno los obreros están mejor de los que estaban en el pasado esto nos va acercando a un estilo de vida de clase media y van como incorporando los mismos estilos de vida ¿cómo? el estado del bienestar del bienestar en Europa llegó la idea de una aristocracia de clase obrera y eso también de algún modo propulsó la idea de una aristocracia obrera en ese ámbito digo para los que vienen de sociología es que se construye en ese contexto donde parecía que las clases se iban a empezar a indiferenciar por sus condiciones de vida la idea de Pierre Bourdieu de la distinción la idea de que en realidad justamente cuando todos parecen asemejarse son necesarios criterios de distinción que son económicos pero también son morales y son culturales entonces la idea la idea de la distinción como bueno yo me parezco a vos pero en realidad yo voy al corón y vos vas a escuchar a los palmeras la idea de otros criterios que hagan diferencia y que sea una manera de cuando me acerco mucho mantener distinción cosa que uno puede ver que pasó en América Latina en la última década es esto se produce justamente en el momento cuando la desigualdad social disminuye cuando la desigualdad social aumenta la distinción es clara la diferencia es clara cuando la desigualdad cuando parece que todos estamos juntitos momentito ahí vamos a ver qué es lo que me diferencia del otro entonces todo el debate digo de la distinción y la obra de Burdille sobre el capital cultural como formas legítimas de mantener una distancia de clase tiene que ver con momentos justamente donde la contracara estructural del debate en ese momento era la idea de la medianización de la sociedad y de la aristocracia obrera ¿se entiende? ¿qué pasaba en la Argentina y en clase media en América Latina? en América Latina primero en América Latina clase media fue considerado un factor o signo de modernización en los estudios clásicos no en Argentina la clase media siempre se vio en los países donde había menos clase media como Colombia Chile Perú se vio y Venezuela como ligada al sector público en Argentina no pero en los nuevos estudios hay toda una revisión de los estudios de clases medias y están empezando a mostrar que en América Latina había más clases medias de lo que se suponía entonces se empieza por ejemplo a mirar estudios de distintos momentos del siglo XIX y siglo XX que cuestionan la idea de una América Latina sin clase media empiezan a ver por ejemplo hay una investigadora brasilera que muestra no sé si está bien o mal el trabajo pero muestra de manera súper así con estudio económico la existencia de clases medias brasileras en el siglo XIX en ciudades pequeñas brasileras que va mucho contra la idea o sea hay toda una línea en la historia económica que cuestiona la imagen de la América Latina como plana bipolarizada hay toda una mañana quizás digo algo sobre eso o no la clase media siempre fue cuestionada políticamente siempre se miró mucho a la clase media y se le exigió que tenga un papel de establecer una alianza con los sectores populares en contra de los sectores de los oligarquí y eso no pasó entonces la clase media latinoamericana fue considerada tradicionalmente como muy identificada con los sectores altos y con una relación conflictiva con los sectores populares hay varios estudios muy interesantes que muestran como la clase media pierde poder durante el neoliberalismo porque parte de sus posiciones estaban vinculadas con posiciones estatales entonces también hay una retirada del poder político de la clase media durante el neoliberalismo y la cuestión clásica es por eso están todas las clases heterogeneidad interna y por supuesto la apuesta a la educación como factor de movilidad en la Argentina en la Argentina la existencia de una clase media bastante pionera en relación con otros países de América Latina ya en los años 30 tiene que ver lo que económicamente permitió es que la renta agraria era tan grande que permitía que el excedente también llegara a una naciente clase de servicios ¿qué quiere decir esto? comparativamente otros países de América Latina quienes hacían tareas administrativas tareas de servicios tareas de apoyo en esas nacientes empresas ganaban salarios mejores y eso también tenía que ver con que había una disponibilidad económica producto de la forma en que la renta agraria era todavía muy importante la sociología se interesó por la clase media desde los comienzos de los años 50 y 60 y había como una en la sociología sobre todo funcionalista había una esperanza en esa clase media como una clase media migrante modernizadora recuerdan que hablábamos como le interesaba la movilidad social y había como trasfondo político-cultural el peronismo esa clase media era de algún modo como un portaestandarte que podía nunca estuvo dicho tan así pero era así podía generar una alternativa política que pudiera pugnar contra lo que se veía de manera negativa en el peronismo en la época y eso llevó a toda una a un eclipsamiento de cuestiones étnicas en relación con las clases medias cuestiones de género cuestiones que pasaban en áreas no centrales es decir se vio la clase media como identificada con los migrantes transatlánticos y no se vio la clase media que sucedía en las provincias con los migrantes que eran o con la población que eran de las mismas provincias no se vio la cuestión étnica en la clase media por eso algunos autores como Ezequiel Adamoski dicen que la idea de la clase media es como una construcción también política como para oponer de una manera casi una fuerza del peronismo con un contenido étnico racial fuerte es decir hay como una idea de como una invención del antiperonismo para construir un polo modernizador que cristalizara las virtudes que se le veían denegadas al peronismo entonces hay todo un trabajo sociológico que estaba muy ligado también a un a una grieta pareciendo en términos más actuales ¿Ana? ¿Cómo? la grieta luego una serie de estudios sobre los sectores medios yo trabajé sobre el empobrecimiento de la clase media mi tesis mi primer libro fue sobre la nueva pobreza hubo estudios sobre las clases altas y la suburbanización de Maristela Esvampa de 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 hay también estudios interesantes de Adamoski Garguín sobre la racialización de la idea de cómo en la idea de clase media también hay una racialización es decir una idea de una oposición ¿Cómo? Claro la oposición al cabecita y que muchas veces hubo una una un peso de una clase media como una construcción política y una construcción político-cultural pero que tenía un trasfondo de una racialización justamente de aquellos que eran los cabecitas negros etcétera y la clase media en oposición a eso toda la literatura como un antagonismo yo creo que está un poco que en parte es así creo que no es solo así pero que fue un elemento que fue claramente eclipsado en los estudios sobre clase la cuestión étnica estuvo muy eclipsada en la Argentina como una variable central estuvo eclipsada estuvo denegada sobre todo desde ojo es una mirada muy porteña porque en las provincias siempre existió pero hubo una cuestión que es muy interesante que dice una una colega Sonia Álvarez que se se es muy interesante lo que dice Sonia que es salteña que dice que desde la mirada de la sociología más hegemónica aún progresista ¿no? la la figura de la población indígena se subsumió a la idea del migrante entonces distintos grupos étnicos diferentes quedaron subsumidos sobre todo en la migración urbana pero no solamente rural urbana a Buenos Aires sino también a los centros urbanos de las provincias como población migrante y que ahí se eclipsó se enmascaró se eclipsó la cuestión sí étnica que muchos de esos grupos eran grupos étnicos diferentes además entre sí entonces ¿cómo? no solo no solo pero quiero decir que está bien pero quiero decir lo que dice que me parece interesante es que la sociología nombró nos nombró solamente como migrantes rural urbano no digo que no vio no vio la cuestión étnica no lo vio uno de los trabajos no lo vio no era una variable de hecho quedan pocos registros de eso por ejemplo yo trabajé sobre el Gran Buenos Aires tengo un libro compilé un libro sobre el Gran Buenos Aires por ejemplo no quedan casi rastros en el Gran Buenos Aires de la vida cultural de los migrantes ¿dónde iban a bailar alguien que venía de Santiago del Estero un sábado a la noche? ¿qué radio escuchaban? ¿cómo conocían a una pareja? ¿dónde? no hay casi rastros la vida cultural de la ciudad de Buenos Aires está muy documentada tenemos un Borges un Art que miraron la vida cultural miraron los cafés sabemos la vida de las sociedades barriales de los italianos de los españoles de los judíos de los árabes es muy poco no hay casi digo en un artículo el libro Diego Armus y Ernesto Bojos Lagi trataron de rastrear porque hay muchos historiadores locales en el Gran Buenos Aires de los partidos no sabemos hay una parte de la historia cultural de esos migrantes rurales que no la sabemos no sabemos su cultura popular no hay una no hay registros ¿qué radio escuchaban? ¿dónde bailaban? había locales se juntaban había sociedad de de Tucumanos en el partido de la Matanza hasta ahora no hay casi muy poco sí pero no se sabe pero no hay no se sabe dónde sí hay música pero no se sabe los lugares casi no hay registro porque también ahí el peronismo tuvo una una relación con la cultura y con lo que era la cultura la popularización de la cultura que fue muy complicada porque fue que los sectores populares accedan a la cultura en la Ciudad de Buenos Aires pero no de crear focos culturales en el Gran Buenos Aires salvo Ezeiza que era un complejo deportivo con alguna idea de hacer pero la idea era acceder a la ciudad y el faro cultural era la ciudad pero no crear centralidades locales no se creó así todo por ejemplo en el Gran Buenos Aires hay alrededor de 100 teatros algunos existen otros no pero hay pero está más ligada a una clase media que hay a pesar que a veces no aparece muy claro la clase en el Gran Buenos Aires era muy heterogéneo y tiene muchos sectores medios pero hay ahí una parte que quedó que va a quedar pero era lo que le ofrecían si se hubieran creado centralidades culturales algo que revalorice la cultura local se hubieran creado en todo en lo que era el Gran Buenos Aires a la vez que se creaban en la primera etapa se crearon servicios que hubieran creado teatros formas de no sé centros de música etcétera hubiera habido otro desarrollo cultural hoy hay un desarrollo cultural muy importante en el Gran Buenos Aires hoy cambió esa ecuación hoy en general en América Latina la metrópoli o el centro irradiaba cultura hacia la periferia y hoy está pasando en toda América Latina es la periferia la que genera más innovación cultural que llega hacia las grandes hacia los centros urbanos la ciudad está como más anticuada en un punto y es el movimiento cultural es más en los en las áreas periféricas pero hay ahí simplemente una una no sé si en la parte de la deuda pues no es una deuda pero una una cosa interesante una característica bastante un hueco y poco democrática digamos poco adecuada a otras políticas del peronismo en relación con otras áreas recientemente hubo el debate en América Latina fue la expansión reciente de las clases medias en América Latina hay un aumento por lo que se llama la movilidad estructural es decir la modernización de la economía el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo llevó a que hoy en América Latina se considera que pasamos en 15 años de tener un 25 un 45% de clases medias y eso en casi todos los países también se habla de un aumento de la capacidad de consumo por salario por créditos en Argentina y por la baja de precio de bienes de consumo durable o sea acá hay un tema muy importante si ustedes recuerdan hace unos años sobre todo con la cuestión digital se hablaba de la brecha digital y se suponía que las computadoras sobre todo la computación iba a aumentar la brecha digital entre pobres y ricos porque la tecnología iba a ser muy cara y eso iba a incrementar las distancias y eso no pasó la tecnología disminuyó de precio y hoy por ejemplo en las medidas de clase hasta hace unos años se usaba la posesión por ejemplo de lavarropa de celular etcétera eso ya no existe hay poca diferencia de clase por la posesión de bienes de consumo entonces hay toda una línea de cómo definir las distancias de clase porque es más por ejemplo hace más distancia de clase tener OSDE que tener un celular entonces hay también toda una cuestión de cómo se cómo se marcan hoy las fronteras qué es lo que marca una frontera o sea hay fronteras de clase que están la están cómo tener los indicadores para marcarlo cuando algunos cuáles son los indicadores adecuados hay hay todo un debate sobre la expansión reciente de clase media en América Latina pero lo más importante perdón ahí no se ve nada acá lo que se parece es lo que dicen los números que no se pueden ver que muestra 1990-2006 cómo la clase media creció en Brasil en muy bien tíramelo para acá tíramelo ahí muy bien muchas gracias creció en Brasil creció en Colombia creció en Costa Rica creció en Honduras creció en México creció en Panamá creció en Perú creció en República Dominicana es decir hay un se mantuvo en Colombia en Argentina en ese periodo se redujo un poco porque empezamos un poco más alto pero ven por ejemplo Brasil pasa del 36 al 46% Chile el 43 al 52% Costa Rica del 35 al 40% Honduras del 20 al 25% es decir esto va contra la idea de una América Latina polarizada nuevamente esto tiene que ver con las posiciones de clase en relación con la ocupación pero hay una gracias por el zoom agua en el fenómeno pero hay claramente una el debate de la disminución de la desigualdad del que hablaba ayer tiene su correlato en este aumento de las clases medias en América Latina esto ya lo vimos así que esto no lo ya lo vimos ya lo vimos de algún modo ya lo vimos acá el debate en América Latina hoy es un poco les decía ayer el debate fue muy fuerte fue muy político también porque los gobiernos exhibían como un gran logro haber pasado ser sociedad de clase media en Brasil hubo Betzeler que era finalmente un país de clase media cuando fue la moda se acuerdan de los BRIC Brasil, Rusia, India y China la idea de cómo esos países habían logrado hacer subir hacer ascender a poblaciones pobres a poblaciones de clase media ¿cuál fue el debate importante? el debate quizás sobre todo fue muy fuerte en Brasil fue si se puede cambiar de clase sí cambiar de posición laboral ¿por qué? porque los estudios que hablaban de un aumento de la clase media eran sobre todo estudios de economistas que mostraban la mejora de los ingresos de los sectores populares entonces para la economía o para esos economistas no para todos los economistas esa mejora de los ingresos estar tanto por encima de la línea de pobreza se autorizaba a decir que será clase media para nosotros no nosotros como sociólogos decíamos no hay posibilidad de cambio de clase sin cambio en la posición laboral puede haber un mejoramiento de la situación de los sectores populares pero eso no implica un cambio de clase y ese fue de algún modo y es el debate más importante hubo otro debate también dos o tres debates uno es esto está sacado de una colega mía brasilera que trabaja sobre esta nueva clase media y entrevistaba una frase que ella saca en una entrevista una mujer que dice soy clase media en casa tengo todo tengo lo doméstico tengo televisión tengo plasma tengo Nespresso pero salgo a la calle no tengo transporte no tengo seguridad soy clase media en casa y pobre en la calle y ese fue todo un debate también muy fuerte y ustedes lo habrán recordado porque tiene mucho trasfondo político se acusó a los gobiernos post neoliberales de haber fomentado mucho el consumo individual y los bienes individuales y poco los bienes colectivos o sea no se se los se criticó que no habían invertido o sea que habían invertido mucho más en dar a los hogares para que consuman en lugar de invertir más en infraestructura en educación en salud etcétera hubo críticas muy fuertes en casi toda América Latina el debate nuevamente más fuerte fue en Brasil mismo en el interior del PT y en realidad es un debate a ver es un debate complicado por dos o tres razones uno hay diferencias entre países si uno mira Bolivia y Ecuador si hubo mucha inversión en infraestructura o sea que no es que todos los países son iguales segundo había un déficit de consumo muy grande que se arrastraba de los años 90 entonces también nosotros tenemos una mirada a veces moralista que el consumo es malo salvo el nuestro libro eso está bien hay uno que está bien y otro está mal hay también a veces la sociología que es muy moralista y muy así mira el consumo como algo negativo entonces también está esa cuestión de cada una gente hace lo que puede con su vida pero además digo que había un déficit de consumo muy importante en los sectores populares hay otra cuestión que es muy importante que es se adujo que los gobiernos fomentaban el consumo solo para ganar digamos apoyo electoral lo cual puede ser verdad pero también había una estrategia económica que es la siguiente parte de las teorías de la heterogeneidad estructural de la que hablábamos dicen que para poder superar la heterogeneidad estructural y poder desarrollar en cada país algún tipo de industria tenías que tener un mercado interno entonces también parte de estas políticas eran fomentar de manera protegida etcétera determinada producción local de bienes de modo tal de contribuir de algún modo a la neutralización y eso era algo que ya venía de los años 70 o 80 no es que era entonces no fue solo una cuestión a tontas y a locas como para ganar algún tipo de apoyo hubo un tipo de estrategia una estrategia yo quisiera ya que son las 10 y menos no quisiera en un minuto yo quisiera incluir una variable que no la incluimos y ahí termino mañana seguimos que es lo siguiente pero me parece que es importante si estamos hablando de América Latina todo esto es nuestra mirada blanca o etnocéntrica sobre la cuestión del desarrollo de la desigualdad o sea hay otro cuestionamiento que viene en América Latina y que por lo menos tenemos que escucharlo podemos estar de acuerdo no decidir que hacemos con eso pero no podemos no escucharlo que diría lo que usted dice está muy bien distribución económica desarrollo su idea de desigualdad es suya es una idea de desigualdad colonial que viene desde la colonia que no toma en cuenta los derechos de los pueblos indígenas los derechos de la naturaleza su desarrollo es un desarrollo que no es mi desarrollo porque pensar que lo que queremos es más desarrollo y eso es mejor entonces hay toda una línea que no puede ser me parece que tanto no podemos dejar de incluirla en el debate después podemos decir lo que querramos pero que es la línea que se desarrolló en América Latina sobre el buen vivir para darle un nombre un nombre que tomó el buen vivir y que de algún modo cuestionaría todo lo que yo estuve diciendo hasta ahora porque el cine porque es bueno ¿por qué tanto énfasis en distribuir el consumo? ¿por qué el consumo? si usted está diciendo entonces que su idea de justicia y la tierra y los derechos de la naturaleza y los impactos que esto tiene en el extractivismo entonces cuando uno ya que estamos haciendo un mapeo social de América Latina esa mirada también tiene que estar no para mirarla críticamente me parece que uno puede esa mirada además no crean que es una traducción de manera textual de textos indígenas son intelectuales muchos que están en Estados Unidos lo cual no es una crítica por Estados Unidos muchos es una creación de la academia a partir de de una interpretación de determinadas líneas de pensamiento mestizo y está muy bien que sea mestizo porque no podemos pensar que un pensamiento es puro mestizo digo porque aparte es producto del intercambio entre distintos sectores pero digo es una línea para no en nuestro debate no puede estar ausente después vemos que podemos discutir como en Bolivia cuando Bolivia se acusa a Evo de no estar respetando el buen vivir le dice bueno para mí la gente todo bien la gente quiere esos bienes o sea vos no le podés imponer muy rico todo muy bien pero la gente me está pidiendo tales bienes pero quiero decir hoy no puede estar así como no puede estar ausente la cuestión de género obviamente tampoco puede estar ausente el cuestionamiento que desde el buen vivir se hace a nuestras miradas sobre la desigualdad bueno dicho esto siendo las 10 ahí va a estar más tranquila me alegro esa es la idea mañana seguimos